Quiero agradecidos por todo eso tan maravilloso que ha hecho en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta noche, Rey de los Cielos. Hoy presentamos nuestra vida delante de Ti, presentamos nuestra casa, presentamos nuestro hogar, presentamos a todos los hermanos en la fe que están en esta noche en un solo espíritu, en un solo propósito, que están aquí reunidos para darte la gloria y darte esa honra que Tú mereces, Señor. Señor, en esta noche, Padre, reconocemos delante de Tu presencia, Señor, reconocemos nuestros fallos, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra maldad, Señor, y te pedimos perdón, bendito Dios, porque muchas veces nos falta ser agradecidos, Señor. Muchas veces nos falta ser más agradecidos con todo lo que Tú nos das, Señor, por ese don de la vida que nos das, Señor, por todo eso que nos das de gracia, Padre Santo. Porque no éramos dignos, Señor, de una salvación tan grande, pero a Ti te plació, Señor, darnos la Padre amada. Hoy te pedimos, Señor, por todas esas personas que están apartadas de Ti, apartadas de Tu propósito, apartadas del plan perfecto y el plan divino que Tú tienes para cada uno de nosotros. Esas personas que, a causa de la bureza de corazón, no han querido volver al Padre, que siguen andando en sus deleites, que siguen andando en sus pecados, en sus maldades. Pero hoy levantamos una oración a favor de todas esas personas que están perdiéndose en el mundo, que están viviendo la vida a su manera, que no están aceptando la soberanía Tuya en sus vidas, que no están estableciendo ese reino Tuyo aquí en la tierra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de estos hermanos que están ahí, que todos los días, Padre, llenan sus lámparas, que mantienen ahí en Tu presencia, que todos los días claman, que todos los días perseveran, Señor. Te pido por ellos. Tú conoces, Señor, sus corazones. Tú conoces sus necesidades, Señor. Cada uno, Señor, tenemos una necesidad diferente, Señor. Dice la palabra que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que estamos enfermos. Y tenemos que reconocer que vemos algunos enfermos espiritual, mentalmente, físicamente. Quizá otros están pasando por angustia, por tribulación, por preocupaciones, por ansiedades, Señor, que produce, Señor, de pronto la falta de recursos, que produce de pronto tal vez una salud que de pronto está deteriorada. Pero en esta noche, Señor, nos levantamos, Padre, con las armas que Tú nos has dado, con las armas de la milicia, Señor, que Tú nos has dado, con esas armas que son espirituales en Dios para destrucción de fortaleza. Nos levantamos hoy clamando. Nos levantamos hoy en un solo sentir, en un solo gemir. Padre, para que Tú, bendito Dios, vengas y traigas sanidad, Señor. Que traigas sanidad sobre la tierra. Que traigas sanidad sobre nuestras casas. Que traigas sanidad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes que muchas veces están cautivas, Señor. Trae esa libertad, Padre amado. Trae esa libertad, trae ese gozo de Tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, bendito Rey de los cielos. Hoy, Padre Santo, ponemos delante de Ti, Señor, cada necesidad. Cada necesidad la venimos y la traemos delante de Ti, Señor. Porque Tú suplirás todo lo que nos falte, Señor, conforme a Tus riquezas en gloria, Padre. Hoy me uno, Señor, con mis hermanos, Señor, con mis hermanos en la fe, Padre amado. Nos unimos, Señor, en un clamor y en una petición, Señor. Y es que vengas y traigas sanidad, Señor. Trae sanidad. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único que puede traer sanidad, Señor. Tú eres el único que puede traer libertad a esas personas que están presas, oprimidas por el diablo, Señor. A esos que están en cárceles espirituales, Señor. Tú puedes ponerlos en libertad, Señor, porque a eso has venido Tú, Señor. A libertar a los cautivos, Padre Santo. A devolverle la vista a los ciegos, Padre Santo. ¿Cuántas personas, aún con sus sentidos naturales, con sus ojos, Señor, no están viendo, Señor, porque no pueden ver más allá de lo que ven sus ojos. No pueden discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Pero Tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí trayendo revelación, trayendo entendimiento, Señor. Estamos creyendo, Señor. Estamos creyendo que Tú, Padre Santo, en este tiempo vas a traer un avivamiento, Padre, a las familias, Señor. Que en esas familias donde no se nombraba Tu santo nombre, bendito Dios. Que en esas familias donde no se levantaba una plegaria, una oración, una petición a Ti, Señor. Que en esas familias, aún que la Biblia estaba ahí abierta en un salmo, pero solamente está abierta ahí como de pronto por adornar la casa o por un agüero, qué sé yo. Que esas personas van a tener esa inquietud de venir y escudriñar esa palabra. Que esas personas van a querer conocer de Ti, Señor. Que esas personas van a querer conocer, Señor, Tu voluntad para sus vidas, Señor. Jesús les decía, ustedes escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que muchas personas van a ir, Señor, a la palabra, a las Escrituras, a escudriñarlas, Señor, para que el enemigo quite de él esas cadenas que los tenían oprimidos, Señor. Que se rompan todas esas cadenas de opresión, todos esos lazos del diablo que habían en las personas, Señor. Todos esos yugos, Padre, esos yugos, Padre Santo, de iniquidad, de maldad, de pecado, se pudren en el nombre de Jesús, Padre, porque Tu Palabra tiene poder, Señor. Tu Palabra tiene poder. Tu Palabra tiene el poder de desatar todo lo que estaba atado, todo lo que estaba atado por el mundo, todo lo que estaba atado por el enemigo, todo lo que estaba atado por la maldad y el pecado. En el nombre de Jesús se puede romper. Todas esas cárceles espirituales se pueden abrir, así como Pablo y Silas, cuando empezaron a cantar esos coros, esos signos espirituales, y dice que la cárcel se abrió. Eso es lo que tú quieres traer, libertad a los cautivos, proclamar el año agradable del Señor. Eso fue lo que tú viniste, que viniste, como dice en Lucas 4, en Isaías 61, que tú viniste a traer esa paz, a traer ese óleo. Padre, sobre eso esos espíritus angustiados, bendito Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que Tu presencia está en medio de nosotros, Señor, que Tu presencia está haciendo, Señor, está haciendo milagros en medio de la gente, está haciendo milagros en medio del pueblo. Tu presencia está ahí tocando los corazones, tocando las vidas, tocando las almas, desatando esas cadenas de impiedad, esas cadenas hereditarias, que quizá de pronto heredamos de nuestros antepasados, de los abuelos, de los padres. Todas esas cadenas de iniquidad se están rompiendo en el nombre de Jesús. Se están rompiendo en el nombre de Jesús. Se rompe toda iniquidad en nuestra vida. Se rompe todo pecado, todo engaño del diablo se rompe en el nombre de Jesús. Tú estás trayendo esperanza a esos corazones que han sabido guardar por Ti, Señor. A esos corazones que han sabido esperar en Ti, Señor. Aunque a veces es difícil esperar, Señor, pero sé que hay muchas personas que han esperado en Ti, Señor, han esperado en Ti. Y Tú, Padre Santo, estás ahí glorificándote en esas vidas. En esas vidas que han perseverado, Señor, ahí te estás glorificando. En esos que no han dejado de creer, que no han dejado de orar, que no han dejado de clamar, que no han dejado de interceder, ahí te estás glorificando. Yo sé que Tú estás trayendo un tiempo de renovación, un tiempo de renovación en las mentes, porque la mente del hombre se ha envejecido con tanto concepto humano, pero Tú estás trayendo una renovación por medio de Tu Espíritu Santo. Tú estás trayendo, Padre Santo, estás trayendo ese renuevo, esa plenitud, ese gozo bendito de Dios. Padre, en esta noche, Señor, nos disponemos, Señor, a administrar Tu Palabra, a compartir Tu Palabra. Que sea, Señor, Tú estás en mi boca, que sea Tu Santo Espíritu hablando por medio de mí, Señor. Quita de mí cualquier palabra, Señor, que no sea en el Espíritu, Señor. Quita cualquier palabra, Señor, de mi carne, de mi pensamiento. Quita cualquier palabra que no provenga de Tu Espíritu Santo, Señor. Hoy delante de Ti, Señor, vengo a dar esta palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a darla con reverencia, Señor, porque Tu Palabra merece esa reverencia, Señor. Que nos postremos, que nos humillemos, que esa palabra, Señor, confronte, que confronte nuestra vida, que confronte nuestro corazón. Que esa palabra toque hasta ese lugar donde el ser humano no puede llegar, porque eres Tú, por medio de Tu Palabra, que penetra, penetra hasta discernir los pensamientos. Esa palabra penetra, penetra. Es como espada de dos filos. Esa palabra no volverá vacía, porque creemos que fiel eres Tú, y fiel eres Tú, porque eres el que da la palabra para que nosotros la demos a otros, para que nosotros la prediquemos a otras personas. Hermanos, quiero que en esta noche, por favor, me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 3. Y aquí hay un título de esta palabra que dice la vida antigua y la nueva. Y es que todos teníamos una vida antigua, que era la que de pronto vivíamos cuando estábamos apartados del Señor. Pero ahora tenemos una vida nueva. Y muchas personas han tomado un versículo de la Biblia y lo han hecho de forma religiosa y dicen ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero es importante que nosotros empezamos, empecemos a la luz de la palabra, a discernir esta palabra, que si verdaderamente Cristo está viviendo en nosotros. Es que si Cristo está viviendo en nosotros, ya tenemos que estar crucificados a la carne, hermanos. O por lo menos todos los días estarla crucificando. Muchas personas creen que llegan a los pies de Cristo y que todo le va a cambiar de la noche a la mañana, que todo va a ser color de rosa. No. Dios no nos ha engañado por medio de su palabra. Dios no nos ha dicho que todo nos va a ser color de rosa. No. Es más, Él dice, es necesario que por muchas tribulaciones pasemos para llegar al reino de los cielos. Quiere decir que vamos a recibir aflicción. Aquí en el mundo vamos a recibir aflicción, pero que no nos preocupemos porque Cristo ha vencido el mundo. Entonces, todos los días tenemos que estar crucificando la carne para morir verdaderamente y resucitar con Cristo. Las personas tienen un concepto erróneo del Evangelio. Creen que el Evangelio es para vivir. No, el Evangelio es para morir todos los días para que Cristo crezca. Y las personas juzgan y dicen, ¿por qué a los cristianos les pasa esto, les pasa aquello? Es porque Dios nos ha metido en un proceso. Dios nos ha metido ahí y todos los días nos está perfeccionando. Él está perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Entonces, los que no entienden de esto, creen que esas pruebas para el cristiano de pronto son maldición o piensan que son cosas malas que vienen de parte de Dios. No, Dios nos permite pruebas para que nosotros crezcamos en el Espíritu. Dios nos permita que pasemos por tribulaciones para que crezcamos en Él, para que por medio de eso vamos siendo formados, para que por medio de ello vamos, Dios vaya encontrando lo mejor de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, dice acá en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice acá en el versículo 5. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire que este es un capítulo que es extremadamente completo, porque toca muchos aspectos de nuestra vida, toca muchas cosas que nosotros, si verdaderamente estamos, está viviendo Cristo en nosotros, tenemos que irnos despojando de cada una de ellas. Mire que acá el apóstol empieza con una frase que suena un poco como a duda, dice, si puedes haber resucitado con Cristo. O sea, él no coloca el signo de interrogación como una pregunta, pero sí deja entrever que hay alguna duda entre del apóstol ahí en ese momento. Le dice a la iglesia, si ustedes verdaderamente han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Es que muchas veces ese apóstol sabía lo que había en cada iglesia. Aquí le está hablando a la iglesia de Colosas. Y él sabía lo que había porque muchas veces las personas quieren aparentar una vida nueva en Cristo cuando todavía está viviendo en el viejo hombre. Entonces, no podemos engañar a Dios. No podemos decirle a Dios que ya Cristo vive en nosotros si todavía tenemos tantas cosas terrenales en nuestra vida. Esto no quiere decir que nosotros ya seamos perfectos o que seamos obra terminada. No, porque la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, o sea, hasta el último momento, hasta el último respiro, hasta el último suspiro, nosotros tenemos que pedirle a Dios que se perfeccione en nosotros y quizás estamos fallando, quizás muchas veces hasta de pronto pecamos y no es excusa, no, pero tenemos la ventaja que no tienen las personas que no conocen de Dios y es que tenemos al Espíritu Santo que él es el que nos es el que nos reargulle, es el que nos convence. Entonces, mire que el apóstol le dice a la iglesia busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y por qué le dice que busquen las cosas de arriba, por qué no dice a nosotros que busquemos las cosas de arriba, porque muchas veces lo primordial en nosotros es buscar lo terrenal, es buscar el sustento, es buscar el vestido, es buscar todo lo que sacia nuestro cuerpo y sacia nuestra carne, pero que están apartados del Espíritu de Dios. por eso Cristo le decía a la iglesia que el vestido y la comida, que todo eso él sabía que teníamos necesidad, pero que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas iban a ser añadidas y nos distraemos tanto hermanos en las cosas de acá de este mundo que descuidamos las cosas de abajo. Nos entretenemos tanto en nuestros oficios, en nuestras labores y aún en nuestras cosas que de pronto son hobbies o pasatiempo para nosotros. Miren este tiempo hermanos, todo, todo el tiempo valga la redundancia que hemos tenido para acercarnos más a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos buscando verdaderamente lo del cielo, lo de arriba o estamos buscando lo terrenal? Miren que el mundo busca lo terrenal, el mundo busca estrategias, pétodos, busca muchísimas cosas para hacer dinero, para hacer fama, pero son cosas de aquí de la tierra hermanos, son cosas de la tierra. Nosotros los que somos entendidos, los que somos espirituales, tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Primero, tenemos que buscar esa salvación, tenemos que buscar esa relación con Él, tenemos que buscar esa comunión con Él y ¿cómo la hallamos hermanos? La hallamos en la oración, la hallamos en los ayunos, la hallamos en escudriñar la palabra, la hallamos en tener una intimidad con el Padre, pero no nos podemos dejar distraer tanto de las cosas terrenales. Qué triste hermanos cuando llega Cristo, cuando llega Jesús a la casa de María y de Marta y llega María y se sienta al lado de Jesús y empieza a escuchar con atención todo lo que lo que el Maestro estaba diciendo. Entretanto, Marta estaba allá haciendo sus quehaceres y Jesús le dice Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte y esa no le será quitada. ¿Qué parte estamos escogiendo nosotros hermano? ¿Qué parte estamos escogiendo? ¿Será que si tenemos la oportunidad de llenarnos más de Dios o tenemos la oportunidad de llenarnos más del mundo nos estamos yendo hacia el mundo llenándonos más del mundo? Quizás hermanos si de pronto tenemos la oportunidad de una prédica, de un mensaje, de un siervo, de una oración y más bien nos distraemos en otra cosa. Con esto no les quiero decir hermanos que tampoco tenemos tiempo para otras cosas, pero también la palabra dice que utilicemos bien el tiempo, no como necios sino como sábios. No quiere decir que en algún momento no puedas de pronto ver un programa que te guste. Eso sí, que todo sea del agrado de Dios porque sabemos también como hijos de Dios que hay determinados contenidos que no podemos ver, que no podemos prestar nuestros ojos, nuestros oídos a determinadas cosas. Pero sí, hay momentos también para distraernos porque también estamos acá en el mundo, estamos en la tierra, pero tenemos que darle prioridad a las cosas de arriba, que Él sea nuestra primera necesidad, que Él sea nuestro primer pensamiento, ¿cuál es nuestro primer pensamiento en levantarnos, hermanos? ¿Tomar nuestro celular? ¿Ver las redes sociales? ¿Prender el televisor para ver las noticias? ¿En qué estamos colocando, Señor? Nuestra mirada, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo Dios, que busquemos las cosas de arriba, que pongamos la mira no en las cosas de la tierra sino en las cosas de arriba. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros sereis manifestados con Él en gloria. Yo creo, hermanos, que Cristo ya se ha manifestado en nuestras vidas. Yo creo que Cristo ya se ha manifestado en nosotros, en gloria. ¿O quién de nosotros no tiene un testimonio que dar? ¿Quién de nosotros no tiene algo que decir de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros? ¿Quién de nosotros no puede testificar de lo que éramos antes y de lo que somos ahora? Pero la vida espiritual es un constante avance, hermanos. Es un constante avance. No nos podemos conformar. No nos podemos quedar ahí en la zona de conformo. Todos los días tenemos que llenarnos más de Dios. Todos los días tenemos que llenarnos más de su palabra. Todos los días tenemos que pedirle mayor revelación. Todos los días tenemos que pedirle que nos use más, que nos dé el fruto de su espíritu y los dones de su espíritu. Que todos los días su gloria sea más manifiesta en nuestra vida. Dice que hay muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra también dice que no tengamos miedo al que nos puede quitar, al que puede matar el cuerpo, sino más bien que al que después de quitar el cuerpo puede echar nuestro espíritu y nuestra alma al infierno. Acá dice que nuestra vida está escondida en Dios y si sabemos que nuestra vida la guarda Dios, ¿de qué habremos de temer? Como dice el Salmo 27. ¿De qué habré de temorizarme? Muchas veces nos llenamos de miedos, nos llenamos de dudas, de cuestionamientos, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermanos. Aún en este tiempo de dificultad, aún en este tiempo de escasez, aún en este tiempo de este virus que tiene tan afectada la sociedad, aún en estos tiempos nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida no está escondida, hermanos, porque estemos en cuatro paredes encerrados en nuestra casa, en nuestro cuarto. No, hermanos. Nuestra vida está escondida más allá de eso, más allá de la seguridad que nos pueda brindar las autoridades, porque todas estas normas las han impuesto las autoridades y nosotros tenemos que ser prudentes, pero tenemos que ser entendidos que nuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Está guardada, hermanos. No temamos, no temamos porque Dios nos está guardando, hermanos. Dios nos está guardando. Dios nos está protegiendo, hermanos. Dios está colocando su mano ahí a nuestro favor, nos está sustentando. En todo lo que nosotros hagamos, la mano de Dios está sobre nosotros. No era como antes que nosotros nos íbamos y no teníamos un rumbo fijo, un destino, no, íbamos a lo que saliera, no. Ahorita sabemos que el que dirige nuestros pasos es Dios. El que dirige nuestra vida es Cristo. Sabemos que nuestra vida está segura porque está en Cristo Jesús, porque está guardada en Cristo Jesús. Dice también en el versículo 5, Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Mire que aquí hay una generalidad en lo que está nombrando el apóstol. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Esto habla de nuestra carne, de nuestro aspecto sexual. Y es que como cristianos, hermanos, tal vez uno de los, de las áreas que más ha costado para el cristiano entregarle es el área sexual. Porque es que es una parte donde Dios entra, pero nosotros tenemos que entregársela a Él. Nosotros no podemos seguir gobernando nuestra área sexual porque es Dios el que nos gobierna. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y aquí habla de fornicación. Y hay dos tipos de fornicación, hermanos. La fornicación física que es estar teniendo relaciones con diferentes personas fuera de nuestra pareja, nuestra, que es adulterio también. Pero hay una fornicación espiritual, hermanos. Hay una fornicación espiritual y en esa el pueblo de Dios está cayendo mucho. Y es porque muchas veces no somos entendidos. No somos entendidos para saber escuchar cuando nos están trayendo un mensaje que no es verdaderamente por la palabra de Dios sino que es manipulación. Es así como muchas veces caemos en errores doctrinales porque vienen muchas personas y nos dicen no, es que el bautismo es por en el nombre de Cristo. Otro dice que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y como no estamos llenos de la palabra de Dios empezamos a dudar, a fluctuar y empezamos sí, ¿será que esta iglesia tiene la verdad? ¿Será que esta iglesia tiene la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Él mismo lo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero caemos en esa fornicación espiritual hermanos, estamos aquí, estamos allá. No nos plantamos hermanos, no nos plantamos y dice que nosotros somos como árboles sembrados junto a corrientes de agua, o sea que están ahí plantados, pero plantados en el fundamento de la verdad que es la palabra de Dios, que es el fundamento de Cristo y de los apóstoles. Dice que nadie nos engañe en nuestra manera de pensar porque es que muchas veces hermano, viene fulano, sultano y entonces no quiere decir que no podamos hablar con personas que de pronto vengan con otras enseñanzas, no, sino que más bien tenemos que utilizar lo que Dios nos ha enseñado para hacerle ver a esa persona su error. Entonces caemos en esa fornicación espiritual hermano, entonces ya no sabemos si un día queremos estar acá, si otro día queremos estar acá y empezamos a hacer un turismo religioso hermanos, empezamos a pasar de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta, cuando la iglesia perfecta no la hay hermano, porque sencillamente desde el mismo momento en que tú entras a una iglesia y que yo entro a una iglesia, si era perfecta ya se dañó, ¿por qué? porque tenemos muchas cosas que son malas y pecaminosas en nuestra vida, entonces siempre tenemos que irnos despojando de eso, entonces dice que hagamos morir lo terrenal, pero mire que acá hay algo muy importante que el apóstol dice hagan morir, o sea, ustedes, nosotros, somos los que tenemos que hacer morir, porque muchas personas he escuchado, les he escuchado un argumento y es que dicen no, yo sé que algún día Dios me va a quitar el alcohol, no, yo sé que algún día Dios me va a quitar mi infidelidad, no, yo sé que algún día Dios me va a quitar el cigarrillo, no hermanos, aquí el apóstol lo está diciendo claro, háganlo morir ustedes, nosotros somos los que lo tenemos que hacer morir, ¿cuál es el papel de Dios ahí? Es por medio de nuestro Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda, Él es nuestro ayudador, porque hay cosas hermano, que nuestra fuerza no vamos a poder, no vamos a poder, si nosotros queremos salir adelante en algo, dejar algo, dejar una conducta pecaminosa en nuestras fuerzas, hermano, te aseguro que vamos a caer muchas veces y siempre vamos a fracasar, porque si no es con la ayuda de Dios, no podemos hacer nada, por eso Cristo dijo, apartados de mí, nada puedes hacer, se lo digo hermano, porque yo en mis fuerzas traté de hacer muchas cosas y no fui capaz, solo fue hasta que vino Cristo y se reveló a mi vida que fui capaz de dejar tantas cosas que antes creía que no estaban mal, entonces dejemos de poner ese argumento, no es que algún día que Dios venga, que toque mi corazón, algún día que Dios me limpie, no hermanos, no hermanos, tenemos que hacerlo morir nosotros, lo terrenal, tenemos que hacerlo morir nosotros, por medio de qué, por medio del Espíritu Santo que hay en nosotros, pero si nosotros nos oponemos al Espíritu Santo en nuestra vida, cómo vamos a ser convencidos de lo malo que estamos haciendo, si la palabra dice que el Espíritu Santo de Dios es dado a quien se lo pide, pero si no se lo pedimos, cómo nos vamos a convencer de lo malo, hermano, mire, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, una de las excusas grandes para que la gente no busque a Dios es que tengo que trabajar, tengo que producir, no es que si no trabajo no como, no es que tengo que llevar el sustento a mi hogar, no es que la empresa tengo que abrirla, tengo que progresar, tengo que salir adelante, tengo que tener más, eso es idolatría, hermanos, porque todo lo que le quite el primer lugar a Dios es idolatría, todo lo que le quite el primer lugar a Dios es idolatría, tenemos que trabajar, tenemos que proveer, porque también dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado a su fe, tenemos que hacerlo, hermanos, pero cuál es la prioridad en nuestra vida, ¿a qué le estamos dando ese primer lugar? ¿al dinero? Dice que no podemos servir a los dioses porque amaremos a uno y aborreceremos al otro, ella está hablando de Dios y de las riquezas, entonces mire que la avaricia es idolatría, hermanos, la avaricia es querer todos los días poseer más, querer poseer más todos los días, no saciarse con lo que tengo, sino que siempre quiero estar más, más, ir guardando, ir guardando, y mire lo que nos habla la Biblia, que había un hombre que dice que acumuló muchos bienes, y una vez dijo y se sentó a ver todo lo que tenía y dijo, mucho dinero he guardado para mí, ahora diría a mi alma, come, bebe y regocíjate, le dice el Señor necio, no es que esta noche vienen a reclamar tu alma, todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría, es idolatría, hermanos, y tenemos que dejarlas a un lado, todas esas cosas, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y nosotros ya no somos hijos de desobediencia, hermanos, nosotros ya hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mire que dice que esas cosas vienen, hacen venir la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y qué triste es que nosotros ya siendo hijos de Dios todavía estemos practicando estas cosas, qué triste es que vaya a venir la ira de Dios sobre nosotros siendo sus hijos ya porque ya no somos hijos de desobediencia, ya somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero tenemos que examinarlos, hermanos, qué todavía hay en nosotros de la vida antigua, tenemos que examinarnos todos los días, confrontarnos a la luz de la palabra, la palabra es el espejo que nos muestra cómo estamos, hermanos, entonces todos los días tenemos que evaluarnos si cometimos un error hoy, quizás si fallamos al Señor, si pecamos al Señor, tenemos que todos los días llevar eso a la cruz de Cristo, hacer morir todo eso, hermanos, hacerlo morir, pedirle al Señor que nos fortalezca, mire que Pablo, Pablo decía que tenía un mensajero de Satanás que lo oferteaba y dijo que le había pedido tres veces al Señor para que se lo quitara y el Señor le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, quiere decir que Dios está orando en nuestras debilidades, hermanos, no sé cuál es ese aguijón de la carne, esto es una de las de las grandes preguntas que nos hacemos los cristianos, cuál era el verdadero aguijón en la carne de Pablo, no hemos podido saber a la ciencia cierta cuál era, hermanos, pero lo que sí sabemos es que Dios le dijo no te preocupes, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, cuál es nuestra debilidad, hermanos, a qué somos débiles todavía, todavía de pronto estamos débiles a la mentira, al engaño, todavía somos débiles de pronto en nuestra área sexual, todavía somos débiles de pronto porque nos cuesta contener nuestra lengua, dejar de murmurar, dejar de blasfemar, dejar de chismear por ahí, ¿cuál es el área que está débil en nosotros, hermanos? ¿Cuál es esa área que tenemos que decirle a Dios que se perfeccione ahí en esa debilidad que estamos teniendo? Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, tenemos que pedirle a Dios cuál es esa área que todavía necesita ser tratada, procesada, moldeada por Él. Dice también acá, en las cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Habla de un tiempo pasado, habla de lo que éramos antes cuando no estaba Cristo en nuestra vida y todos éramos esclavos del pecado, hermanos, de borrachera, de la mentira, de tantas cosas, hermanos, que son reprobadas delante del Señor. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero mire que, dice que cuando vivíamos en ellas, no dice que aún seguimos viviendo en ellas, no, tenemos que mirar si todavía hay algo de la antigua vida del viejo hombre que está todavía ahí, que tiene una condición todavía que no se ha sujetado, un área que de pronto no se haya sujetado todavía a Dios, tenemos que colocársela ahí, tenemos que colocársela para que Dios quebrante, para que rompa toda cadena de esclavitud, para que pudra todo yugo de pecado. Mire que Isaías en el capítulo 58 habla del verdadero ayuno, y dice, no es más bien el verdadero ayuno el que yo propuse en mi corazón, el de desatar las ligaduras de impiedad, era porque esta gente en ese tiempo ayunaba de una forma religiosa, hermanos, ayunaban para ser vistos, pero en medio de esos ayunos tenían discusiones, pleitos, contiendas, señalaban, juzgaban, juzgaban, el Señor se cansó de eso y dijo, no más bien es este ayuno el que yo propuse en mi corazón, el de desatar la ligadura de impiedad, ¿qué ligadura de impiedad todavía tenemos, hermanos, por la cual Dios tiene que entrar ahí y podrir ese yugo, hermanos? Tenemos que pedirle a Dios en oración que nos muestre, porque muchas veces también el enemigo viene y nos ciega, y nosotros ya siendo conocedores de la palabra, seguimos justificando actos, seguimos justificando comportamientos, seguimos justificando actitudes que ya no tenemos que tener en nuestra vida, hermanos, y es ahí donde tenemos que pedirle a Dios que se manifieste, que muestre su gloria a nosotros, hermanos, no podemos ser como esos religiosos de ese tiempo, dice que se vestían con silicio, hermano, no, hermano, no, Dios no quiere apariencia, Dios no quiere que hagamos sacrificios como lo que hacían en la antigüedad, que degollaban un ternero, un cordero, un animal y derramaban esa sangre, no, hermanos, dice que ya la sangre de Cristo se ve una sola vez, no tenemos que estar haciendo los mismos sacrificios que hacíamos, que hacían antes, que hacía el pueblo de Dios antes, no, ya nuestro sacrificio tiene que ser espiritual y tiene que ser un sacrificio verdadero, un sacrificio genuino, algo que agrade verdaderamente a Dios, algo que agrade a Dios, hermanos, o sea que ya no podemos vivir en lo que andábamos antes, no podemos, hermano, no podemos andar en los caminos antiguos, en eso que hacíamos antes sin tener temor de Dios, no podemos hacerlo, hermano, sí que nosotros anduvimos en otro tiempo, pero ese tiempo ya pasó, ese tiempo ya quedó atrás, ahorita estamos caminando, es por el camino que Cristo ha diseñado y ha trazado para nuestra vida, ahora estamos caminando, es por esas calles de gloria que el Señor ha puesto delante de nosotros para que caminemos por ellas, hermano, tenemos que dejar todas esas cosas, dice también que ahora también dejar todas estas cosas, mira aquí viene la, ahorita hablamos de lo sexual, aquí viene la parte del carácter, ira, enojo, ira y enojo, cuán difícil es para nosotros los cristianos someter a esa área del carácter al Señor, hermano, porque muchas veces decimos, no, es que yo soy mal geniado y usted me conoció a mí así y nos justificamos con nuestra esposa, nuestro esposo, no hermano, ya nos tenemos que despojar de ese viejo hombre, nos tenemos que despojar, también en Efesios dice que airados, pero no pequéis, quiere decir que sí, en algún momento nos podemos de pronto molestar, pero que eso no nos conlleve al pecado, hermanos, que eso no nos conlleve al pecado, que ese enojo, ese que de pronto nos airamos en algún momento, no, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir eso que tenemos que reconocer inmediatamente cuando nos airamos, nos enojamos, pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a esa persona con la cual de pronto tuvimos ese roce o esa desaveniencia, hermanos, tenemos que tratar mucho, pedirle a Dios que trate mucho esa área del carácter, hermano, porque cristianos que pueden llevar 10, 20, 30, 40 años en el evangelio, hermanos, y todavía tienen un carácter que no se lo aguantan ni ellos mismos, y qué tristeza es que Dios nos vaya a pedir cuentas de eso y te diga, hijo, y que hay de tu carácter, ¿por qué no lo pudiste moldear? ¿por qué no dejaste que Dios lo moldeara? Qué triste que perdamos nuestra salvación por tener un carácter así tan fuerte, tan rezo. Yo sé que Dios está actuando en cada uno de nosotros, hermanos, porque hay cosas que nos disgustan, que nos molestan, pero yo sé que Dios está actuando en cada área de nuestra vida, en cada área que no se haya sujetado a la voluntad de Dios, Dios está actuando ahí, Dios está colocando todo en orden, hermano. dice también malicia, blasfemia y palabras deshonestas, estamos siendo maliciosos, hermanos, tenemos que mirar si de pronto hay malicia, que es la malicia, que miremos cosas donde no las hay, o que seamos así, como que hagamos las cosas como encubiertamente, maliciosamente, Dios dice que dejemos toda esa malicia también, hermano, tenemos que mirar porque la malicia es algo que se encubre muy bien, hermano, la malicia es algo que se encubre y ni tú, ni yo, muchas veces podemos, podemos ver eso que hay en nosotros y es malo, delante de Dios es malo, la malicia, los hombres, hermano, si estamos con nuestra esposa, si estamos de pronto mirando maliciosamente a otra mujer, tenemos que llevar eso a la cruz de Cristo, hermano, la mujer se está pensando en su esposo con malicia, también tenemos que llevarlo a la cruz de Cristo, dice palabras deshonestas de nuestra boca y mire que Karen no dice no nos mintáis, los unos a los otros habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos y que es una palabra deshonesta, hermano, es una palabra donde hay mentira, donde hay engaño, muchos cristianos, hermanos, están adquiriendo aún hasta deudas a sabiendas de que no pueden pagarlas, que es eso, hermano, será eso honestidad o será eso engaño, lo digo, hermanos, porque tengo conocimiento, o sea, no estoy diciendo esto porque se me vino a la mente, no, hermanos, en la fe que vienen y te hablan muy bonito y te dicen mira, dame esto que te lo voy a pagar así, de esta manera y vulgarmente como dicen en el mundo te enredan, te enredan, ¿y qué es esto en un cristiano, hermano? hermano, esto es algo abominable, en un cristiano que todavía estemos andando con palabras deshonestas, que estamos, que estemos engañando a los demás, a Dios no nos vamos a poder engañar, hermano, pero muchas veces personas que han confiado en nosotros, que han creído en nosotros y vamos y nos llenamos de mentira, de engaño, de maldad, no hermano, esto tenemos que despojarnos de eso, dice no nos mintan los unos a los otros habiéndonos despojado al viejo hombre y esa mentira de mentirte los unos a los otros también nos habla de que muchas veces queremos engañar a los hombres, mentimos a los hombres como si Dios no conociera todo, mentimos a los hombres como si Dios no estuviera viendo todo lo que nosotros estamos haciendo, dice que aún ni siquiera la palabra está puesta en nuestra boca cuando Dios ya la conoce, hermano, entonces, ¿de qué nos sirve engañar a los demás, hermano, si Dios está viendo nuestras obras? Dios está viendo nuestras obras, hermano, muchas veces nos mentimos a nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos, hermanos, creyendo que andamos muy bien delante de Dios cuando verdaderamente no lo estamos, cuando estamos mal, cuando estamos en una condición espiritual que no es agradable para Dios, no nos mintamos, hermano, no le mintamos a los demás y no nos mintamos a nosotros mismos, yo creo que cada uno de nosotros sabe qué es lo que está mal todavía en su vida, yo creo que cada uno de nosotros sabe en qué es lo que todavía necesita ser, moldeado por Dios, yo creo que cada uno de nosotros sabe en qué le está fallando al Padre, dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, teníamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza adámica, dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro llegó la salvación, por un hombre entró el pecado, hermano, pero cuando recibimos a Cristo, ese pecado fue limpiado, ese pecado fue borrado, ese pecado fue, ya empezamos a ser nuevas criaturas, hermanos, dice que el que está en Cristo nueva, criatura es, que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice que todas son hechas nuevas, entonces no podemos decir, no, si yo ya cambié en este aspecto, pero en este yo no quiero cambiar porque es que tal cosa y es que tal otra, si yo de pronto ya fui volteado en esto, pero no, esto no lo quiero dejar, no, dice que él hace nuevas todas las cosas, Dios no es un Dios a medias, Dios no te limpia a medias, hermano, Dios no va a trabajar solamente en ti en un aspecto, no, él quiere que nuestra vida sea íntegra para él, que sea íntegra, que en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo agradecemos a él, entonces dice que nosotros nos despojemos de ese viejo hombre y que nos reistamos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno, cuando Dios hizo al hombre que dijo que lo creó a su imagen y a su semejanza, conforme a su semejanza, pero que pasó hermanos que entró el pecado y el hombre se fue pervirtiendo, el hombre se fue pervirtiendo y se fue dañando, se fue dejando contaminar, se fue dejando desviar y se fue yendo por caminos donde no debía, tanto que una vez Dios tuvo que hacer un juicio, juicio por algo cuando fue el diluvio y dijo que él se arrepentía, le pesaba en su corazón haber hecho al hombre, porque los pensamientos del hombre iban de continuo hacia lo malo y me pregunto si Dios hizo un hombre a su imagen y semejanza, ¿por qué se pervirtió el hombre? fue porque dejó entrar al enemigo en él, porque dejó que el diablo lo pervirtiera, porque usted y yo sabemos que el diablo miente desde el principio, el diablo es el primer mentiroso, el diablo ni siquiera cayó del cielo por malo, cayó por vanidad, por mentira, por engaño, eso lo hizo reprobado delante de Dios, eso lo hizo reprobado delante de Dios, no dice que es que el diablo en el cielo había matado a nadie, no, dice que es que él se envaneció, se envaneció y se creyó más que Dios y fue despojado, fue lanzado al abismo, fue lanzado a los infiernos, hermano, entonces, tenemos que revestirnos de nuevo hombre, dice revestirnos, no vestirnos, dice revestirnos, o sea, vestirnos dos veces, revestirnos es colocarnos un vestido nuevo, pero colocarnos el vestido de Dios encima, la vestidura de Dios encima, colocarnos esas vestiduras que tienen que ser sin mancha, sin arruga, Dios dice que él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y que lavemos nuestros vestidos para las bodas del cordero, que lavemos esos vestidos para que el cordero cuando venga nos halle limpios, nos halle santos, nos halle puros hermanos, entonces nos tenemos que revestir, ni siquiera vestir, sino revestir, colocarnos ese traje de justicia, colocarnos el vestido de Dios, dice que somos conformes a la imagen del que nos creó y que se va renovando hasta el conocimiento pleno, todos los días estamos renovándonos, todos los días, todos los días tiene que haber una renovación en nuestra mente, todos los días tiene que haber una renovación en nuestras actitudes, todos los días tiene que haber una renovación en nuestras palabras, en nuestros hechos, todos los días tenemos que irnos renovando hermanos, dice la palabra que este hombre exterior se deteriora, ¿y quién no se deteriora hermano? tú eres el mismo que eres ahora cinco o diez años, no hermano, empiezan a salir ya determinadas cosas que son productos del paso, del tiempo en nuestra vida, pero dice también que aunque ese viejo hombre se deteriore, el hombre interior, que aunque ese hombre exterior se deteriora, el hombre interior se renueva día a día, hermano, quiere decir que entre más pasa el tiempo, tenemos que ser más sabios, tenemos que ser más prudentes, tenemos que ser más santos, todos los días tenemos que renovarnos y revestirnos de ese nuevo hombre y llegar a ese conocimiento pleno, dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿y cuál es el varón perfecto? Jesucristo hermano, que fue probado en todo, tentado en todo, pero no fue hallado en él ningún pecado hermano, ese es el varón perfecto, eso es lo que quiere Dios y nosotros diremos humanamente, pero ¿cómo voy a ser yo perfecto? ¿cómo voy a llegar yo a la estatura de Cristo? Por lo menos hagamos nuestra parte hermanos que es esforzarnos porque tenemos la ayuda de Dios y él nos va a ayudar, él nos va a ayudar hermano, él nos va a ayudar, él todos los días va a estar ahí para perfeccionar esa obra que comenzó en nosotros, todos los días va a estar perfeccionando esa obra hermano, si podemos llegar a un nivel de santidad grande, si hermano lo podemos hacer, lo podemos hacer porque si tenemos a Cristo, si tenemos a su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece nuestras debilidades podemos todos los días ser renovados, dice que donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, Cristo tiene que ser el todo en nuestras vidas, Cristo tiene que ser el motivo en nuestra vida hermano, Cristo tiene que ser tiene que ser ese modelo que nosotros sigamos en nuestra vida, Pablo decía sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, es porque él tenía ese modelo que tenía que seguir, Cristo tiene que ser el todo hermanos, obviamente hay cosas que tenemos que hacer, sí, pero que siempre Cristo esté por delante en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, dice que no hay judío ni griego, ya no es la condición social, ya no es nuestra ciudadanía terrenal, porque ya no es nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, dice no es circuncisión ni incircuncisión, estos son actos de la ley hermano, ya no es por la ley, es por la gracia de Cristo Jesús, es por la gracia hermano, mire que antes incluso entre Pablo y Pedro había ese ese roce entre ellos, porque decía que que Pablo reprendió a Pedro porque obligaba a los judíos, a los gentiles a judaizar y viceversa y él lo reprendió, ¿por qué? porque habían cosas que eran de la ley hermano, eran cosas que eran de la ley porque no habían sido libres todavía, no habían sido libres de esa ley, de esa ley ya, la ley ha venido a pasar, ha venido a pasar a un segundo plano, no quiere decir que hayan cosas del Antiguo Testamento que no sean edificantes para nuestra vida porque las hay, pero lo que pasa es que antes los hombres se dejaban era regir por normas, se dejaban regir por ritos, por cosas que creían que con eso agradaban a Dios, pero mentiras, mentiras que Dios está desagradado, Dios dijo ya no quiero más sacrificio de cordero, ya no quiero más cabrito, ya no quiero esas cosas, quiero su corazón, quieres el corazón, quieres el corazón, eso es lo que quiere Dios, eso es lo que Dios demanda de nosotros, nuestro corazón hermano, que nosotros verdaderamente seamos rectos y limpios delante de Él, ya eso no hay acepción de personas para con Dios, hermanos, acá dice que siervo ni libre, no, ahora ya todos tenemos que ser esclavos de Cristo y libres por Él también, libres del pecado, libres de la maldad, libres de toda perversidad, de todo engaño, libres de todo eso hermanos, pero esclavos con Cristo, esclavos con Cristo hermano, dice acá en el 13 hay algo muy bonito que dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, mire que aquí habla de varios frutos del Espíritu Santo, la benignidad, la mansedumbre, la paciencia, mire hermanos que Dios nos quiere que nos vistamos como escogidos de Él, Dios quiere que ya ese vestido viejo ya no esté más en nosotros hermano, que ya ese vestido que estaba cargado de pecado, que estaba cargado de maldad, que ese vestido ya no lo utilicemos más, que nos coloquemos el vestido de Dios, dice que seamos santos y amados y que es santo hermano apartarnos, hacernos a un lado, estar aparte de todo lo que nos contamina, de todo lo que nos contamina, Santiago dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y mantenernos sin mancha del mundo, eso es lo que Dios quiere, que nos mantenamos sin mancha del mundo, eso es una santidad, la santidad no es religión, no es que seamos religiosos, la santidad es que podamos transmitir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que podamos apartarnos de todo lo malo, que nos apartemos de las cosas pecaminosas, de las cosas que el mundo quiere venir a traer sobre nuestra vida, que limpiemos nuestros vestidos hermanos, dice que hay entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, del fruto del Espíritu santo en nuestra vida hermano, estamos viviendo en el fruto del Espíritu o estamos viviendo en las sobras de la carne, mire que en Gálatas 5 habla de los frutos del Espíritu y de las sobras de la carne, dice que las sobras de la carne son enemistades, pleitos, contiendas, griterías, disenciones, borracheras, orgías, y habla de una cantidad de cosas, hechicerías, habla de una cantidad de cosas, fornicaciones, adulterio, todas esas cosas hermano, pero ¿quién está viviendo ahora? ¿Está viviendo el viejo hombre o verdaderamente está viviendo Dios y Cristo en nosotros? ¿Quién es el que nos está vistiendo hermanos? Yo creo hermanos que cuando nosotros nos colocamos nuestra mejor ropa y vamos a ir a una reunión o vamos a ir a algo que nos invitaron, nosotros procuramos permanecer limpios, ¿no? Procuramos permanecer limpios y de pronto algo nos salpica, nos sentimos mal y queremos irnos a limpiar, pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos dejando almacenar cosas sucias ahí? ¿Estamos dejando almacenar esa inmundicia ahí? Porque nuestro vestido hermano, ya no es el vestido físico, corporal, ya nuestro vestido es nuestro vestido espiritual, es el que tiene que permanecer limpio, hermano, ese es el que tiene que permanecer puro. Un amigo de esos días me compartía una anécdota y me dice que él estaba viviendo en esos días en la casa de unas personas que lo acogieron allí y allí había una piscina y me contaba el hermano, me decía que este señor, el dueño de la casa, todo el día se la pasaba limpiando la piscina, recogiendo cualquier suciedito que caía en la piscina y me decía hermano, qué bueno que todos hiciéramos eso pero con nuestro espíritu y nuestra alma, que todo lo que fuera cayendo allí por pequeño que fuera, lo fuéramos sacando, que no permitiéramos que nos ensuciáramos con tanta cosa y es que hay muchas personas que quieren tener una apariencia física espléndida ante los demás pero cómo está su espíritu, cómo está su alma hermano, qué triste, qué triste que por eso Jesucristo atacaba tanto a los fariseos y les decía ustedes son sepulcros blanqueados por fuera con una apariencia extraordinaria pero por dentro cargado de pecado no, Dios no quiere eso hermano, Dios quiere que nos limpiemos y nos vestamos como escogidos de Dios dice que santos y amados en el 13 dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo nosotros y hay que soportarnos hermanos hay que soportarnos porque no todos tenemos el mismo pensamiento no todos tenemos la misma manera de actuar de proceder pero Dios nos invita a que nos soportemos qué quiere decir Dios con eso que aprendamos a llevar cada uno las cargas de nosotros también que hay personas que de pronto te pueden irritar te pueden alterar que de pronto te pueden te pueden llegar a sacar un poquito de de quicio o algo así sí pero dice el Señor que nos soportemos unos a otros que tengamos tolerancia que tengamos comprensión que tengamos paciencia porque no las personas no van a pensar de la misma manera que nosotros lo hacemos hermanos las personas no vamos aún en nuestras familias es complicado yo creo que este tiempo es un tiempo especial para que empiece a ver esa esa actitud de soportarnos miren cuántas familias hermanos en este tiempo no se soportan dicen las noticias las noticias las estadísticas que que se ha elevado el número de violencia intrafamiliar es porque son esposos que de pronto no estaban enseñados a convivir juntos que quizá llevan mucho tiempo casados o viviendo como mal dice el mundo en unión libre pero mire que no se conocían hermanos no se conocían y ahora no se soportan ahora no encuentran qué decirse con qué agredirse no encuentran hermano por qué porque no han dejado que Cristo entre en ellos porque esta palabra es para la iglesia porque esta palabra es para la iglesia es para nosotros los que conocemos de Cristo pero díganme los que no conocen de Cristo cómo pueden aplicar esto hermanos cómo lo van a aplicar si no lo conocen pero nosotros que lo conocemos que conocemos el propósito de Dios tenemos que ponerlo por obra soportémonos unos a otros hermanos en las congregaciones no debe faltar el hermano que sea un poco intenso un hermano que sea un poquito imprudente no debe faltar el hermanito que de pronto cada vez te busque para pedirte un favor y muchas características que hay en las personas pero que dice Dios que nos soportemos unos a otros y que nos amemos unos a otros así como Él nos ha amado tenemos que aprender a soportar hermano tenemos que en esos momentos de pronto de fragilidad en esos momentos de de desespero en esos momentos de que son así como que tenemos mucha premura que tenemos mucha urgencia tenemos que soportarnos hermano soportarnos los unos a los otros Cristo nos habló mucho de eso de soportarnos los unos a los otros Cristo le tocó andar con 12 apóstoles que todos tenían diferentes maneras de pensar habían unos que eran demasiado beligerantes como Pedro Pedro era una persona de un carácter un temperamento fuerte pero aprendió a caminar con Él yo sabía quién lo iba a traicionar pero aprendió a caminar con Él tenemos que aprendernos a soportar muchas veces quizá nos van a traicionar hermano y muchas veces no es que nos vayan a desagradecer sino que nos van a llegar a pagar mal hermano porque una cosa es ser desagradecido y otra cosa es que de pronto paguemos mal a otra persona y muchas veces hay personas que no son agradecidas pero hay otras personas que nos pagan mal nos hacen daño pero sin embargo Dios nos dice que tenemos que soportarnos cuando Pedro le dice a Jesús cuántas veces tengo que perdonar al hermano que peque contra mí hasta siete y Jesús le dice hasta setenta veces siete aquí nos habla Dios del perdón hermanos aquí dice perdonándolos unos a otros setenta veces siete hermano en un solo día setenta veces siete no lo tengo en este momento en mi mente cuánto cuánto da eso pero imagínese imagínese todo lo que demanda Dios el perdón no es que uno diga no es que yo ya lo perdoné una, dos, tres veces y me siguió fallando hermanos así nos duela toca seguirlo haciendo toca seguirlo haciendo la palabra dice que no no dejemos pues de hacer el bien porque a su tiempo en el tiempo de Dios cegaremos si no desmayamos entonces si nos toca soportar a una persona una, dos, tres, cinco, diez veces perdonarla una, cinco, diez mil veces tenemos que hacerlo porque eso demanda el Señor eso demanda el Señor en lo natural tú vas a una persona que no conoce a Dios y te dice no, si esa persona te la hizo pues entonces tú espera una oportunidad y te desquitas de Él y se la cobras pero no es lo que nos enseña Cristo hermanos no es lo que nos enseña Cristo dice que si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros cuánta queja hay hermanos en el pueblo de Dios cuánta murmuración cuánta división empezamos a a ser aliados en en la fe empezamos a aliarnos con cierto grupo de personas que quizá tenemos más simpatía dice que si tuviera alguno queja contra otro y todo el tiempo nos estamos quejando el uno del otro no es que el hermano me hizo esto el hermano hizo aquello el hermano dijo esto y eso lo otro dice que la manera que Cristo nos perdonó también lo hagamos nosotros más bien hermanos si tenemos la oportunidad si tenemos la oportunidad pongamos a ese hermano coloquemoslo al frente nuestro y le decimos hermano mira a mí me parece que estás actuando así así la palabra de Dios no dice esto hermano la palabra de Dios nos enseña lo otro hermano pero tenemos que saber cómo amonestar tenemos que saber también cómo cómo poder dar un consejo dice aconseja al sabio y será más sabio aconseja al necio y será más necio ¿por qué? porque las personas que son necias están apartadas de Dios pero si nosotros tenemos la sabiduría de Dios tenemos que ser entendidos cuando alguien venga y nos exhorte cuando alguien venga y nos amonece cuando alguien nos diga hermano te estás comportando de esta manera eso no agrada a Dios tenemos que tener esa suficiente humildad hermanos pero no andarnos no andarnos quejando no andarnos quejando el uno con el otro ¿acaso ese otro hermano que nosotros le vamos a poner la queja nos va a solucionar el problema? no hermanos que nos solucione el problema es poniendo las cosas delante de Dios en oración colocándolas delante de Él para que Él quite de nosotros todo eso que nos está dañando como pueblo nos está dañando y nos está dividiendo como pueblo hermano que triste tanto celo que hay hoy entre los hermanos de una iglesia de otra que porque esta iglesia dijo esto esta iglesia dijo lo otro que disensión hermanos que división la que hay que triste hermano que no nos podamos que no podamos hablar con libertad con un hermano de otra congregación porque vamos a decir que esa congregación está dando una enseñanza errónea y más bien dividimos hermanos la palabra dice que acaso está dividido Cristo no de ninguna manera Cristo no está dividido Cristo no está dividido entonces nosotros no nos podemos dividir como pueblo de Dios antes por el contrario tenemos que unirnos hermanos como pueblo tenemos que unirnos dice también que sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto el vínculo perfecto es el amor el vínculo perfecto es el amor hermanos si amamos verdaderamente tenemos la capacidad de soportar tenemos la capacidad de aguantar tenemos la capacidad de perdonar tenemos la capacidad de humillarnos tenemos la capacidad de dar perdón y también de pedir perdón hermanos tenemos esa capacidad ¿por qué? porque el amor de Cristo el amor de Dios está en nosotros dice que el que no ama no ha conocido a Dios si no amamos hermanos no hemos conocido a Dios porque Dios es amor Dios es amor entonces ese amor que hay en Dios tiene que ser el amor que tengamos también en nosotros ese amor que hay en Dios es el amor que nosotros tenemos que manifestarle aún hasta nuestros enemigos hermano aún hasta nuestros enemigos si viene una persona que tú has considerado que no ha llevado muy buena relación con él que de pronto no te ha como simpatizado mucho esa persona que quizá de pronto te irrita o te ha chocado un poco y viene y te pide un favor hermano tienes que mostrar el amor de Cristo ahí en ese momento viene y te dice hermano o quizá no sea ni hermano sino que sea una persona que no conoce a Dios y viene y necesita de tu ayuda ahí es donde tienes que manifestar el amor de Dios porque esa persona se va a ir sorprendida y va a decir yo pensé que este no me iba a ayudar no me iba a extender su mano cuando yo pensé que esta persona tenía algo en contra mía o me odiaba pero se va a ir desarmado hermano se va a ir desarmado ¿por qué? porque vio el amor de Dios en ti y en mí y eso es lo que tenemos que hacer vestirnos del amor que es el vínculo perfecto ¿para qué es un vínculo? ¿para qué es un vínculo? para unir no para desunir no para desunir si estamos en Cristo si estamos vestidos revestidos del nuevo hombre ¿cómo vamos a hacer algo para dividir hermano? dice que es un vínculo un vínculo es para para estar unidos para estar juntos para estar unánimes y ese amor es el único hermanos que puede hacer eso que nuestro vínculo sea perfecto dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos ¿a qué nos llamó el Señor? a que la paz de Él gobierne nuestros corazones el apóstol Pedro decía busca la paz y síguela busca la paz y síguela bienaventurados los pacificadores decía Cristo la paz de Dios siempre tiene que gobernar en nuestros corazones no importa la circunstancia no importa la dificultad no importa el problema no importa la adversidad lo que tiene que haber en nosotros es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento todo entendimiento esa paz de Dios es la que tiene que gobernar nuestros corazones esa paz de Dios es la que tiene que habitar en nosotros y cómo se manifiesta esa paz de Dios en nuestros corazones hermano en medio de las pruebas en medio de las luchas en medio de la dificultad en medio de la tribulación ahí se demuestra la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y es ahí donde las personas dicen pero cómo puede éste estar en paz con lo que le está pasando cómo puede éste estar con esa paz si se le acaban de matar el hijo cómo puede estar en esta paz si está enfermo cómo puede estar en esta paz si está endeudado no tiene trabajo ¿por qué? porque la paz de Dios gobierna nuestro corazón y es la que está más allá de cualquier entendimiento cualquier razonamiento humano hermanos cualquier razonamiento humano la paz de Dios es la que tiene que habitar ahí en medio de las pruebas en medio de las luchas en medio de la dificultad hermanos es ahí es ahí esa paz la que tiene que gobernar nuestro corazón dice que también fuimos llamados en un solo cuerpo y que seamos agradecidos que seamos agradecidos todos los días hermanos tenemos que darle muchas gracias a Dios muchas gracias a Dios por su bondad por su misericordia por su favor aún en los momentos difíciles tenemos que darle gloria a Dios en esos momentos de dificultad gloria a Dios en ese momento de angustia gracias a Dios en todo momento tenemos que ser agradecidos que fácil es agradecer cuando todo va bien que fácil es agradecer cuando todo va bien pero cuando viene lo malo cuando viene la prueba cuando viene la escasez cuando viene la duda es ahí donde Dios se agrada es por eso que Dios se agradó tanto de Job Job decía recibir es solamente lo bueno de Dios no de ninguna manera Dios Jehová quitó y tenemos que entender que Dios nos va a dar cosas pero también tenemos que entender también que nos va a quitar otras que va a quitar cosas que no nos convienen cosas que nos están alejando de él cosas a las cuales de pronto le estamos dando el primer lugar cosas a las cuales estamos idolatrando hermanos Dios las va a quitar Dios va a quitar todo eso que le quite el primer lugar a él hermano pero ante todo tenemos que ser agradecidos dice que tenemos que orar en acción de gracias en acción de gracias todas nuestras oraciones tienen que ser gracias Señor gracias Señor no importa la prueba Señor no importa la dificultad que estoy viviendo no importa la enfermedad que estoy viviendo no importa la situación en la que está mi hogar en este momento no importa te agradezco Señor te agradezco porque tú estás haciendo grandes cosas en mi vida te agradezco Señor porque en medio de todo esto estás sacando lo mejor de mí te agradezco Señor porque estás perfeccionando tu obra en mí eso es lo que el Señor quiere que seamos agradecidos hermano en todo en todo le demos gloria a Dios hermano con todo si tenemos el manjar más delicado en nuestra mesa así como tenemos si tenemos una comida un poco humilde no importa hermano no importa con todo tenemos que ser agradecidos agradecidos Pablo decía que si que si teníamos comida y vestido que estuviéramos conformes con esto que estuviéramos conformes con esto y que desagradecidos desagradecidos el ser humano que desagradecidos somos los seres humanos que desagradecidos somos hermanos porque porque Dios ha sido extremadamente bueno exageradamente bueno con nosotros hermano exageradamente bueno y mire que muchas veces nos quejamos nos lamentamos muchas veces decimos palabras que no agradan a Dios quejas queja avanza hermano no sale el avance de nuestros labios sino queja avanza no quitemos toda esa queja avanza de nuestra vida quitemos eso que no que no agrade a Dios que no agrada a Dios Cristo nunca se quejó no se quejó porque le tocó ir a morir a la cruz no se quejó por el contrario él decía que que hacer la voluntad de Dios a él lo llenaba lo agradaba hacer la voluntad del Padre eso era lo que lo que lo agradaba a él tenemos que agradar al Padre hermanos en todo dice también en el 16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nuestra vida hermanos no nos podemos quedar cortos en cuanto a la palabra de Dios tiene que fluir la palabra de Dios en nuestra vida tenemos que llenarnos todos los días más de la palabra de Dios en nuestra vida no volvernos como los cristianos religiosos legalistas que para todo aplican un versículo bíblico no la palabra de Dios tiene poder cuando la declaramos con un corazón correcto cuando declaramos esa palabra con sabiduría cuando la hacemos con entendimiento en abundancia esa palabra tiene que ser abundante esa palabra tiene que ser abundante no podemos ser escasos en lo que a Dios se refiere no podemos ser escasos en cuanto a la palabra de Dios porque la palabra de Dios liberta la palabra de Dios sana la palabra de Dios restaura la palabra de Dios levanta la palabra de Dios confronta entonces tenemos que llenarnos más de él hermano todos los días tenemos que llenarnos más más y más beber de ese agua de ese agua dice que el que el que cree en él de su interior fluirán ríos de agua viva que esa agua viva que es la palabra de Dios morir abundantemente abundantemente en nuestras en nuestras vidas hermanos en nuestra casa en nuestra casa tiene que estar la palabra de Dios hermanos tiene que estar la palabra de Dios en el mundo no nos costaba no nos dolía invertir en las cosas para los de gaita no nos dolía no nos dolía entrar a una discoteca donde una botella fuera cara y gastábamos allá pero porque ahora en Cristo nos duele invertir en las cosas de Dios porque nos duele invertir en una buena Biblia porque nos duele invertir en cosas que son para nuestra edificación porque nos duele invertir en el reino de Dios porque nos duele sembrar en el reino de Dios porque nos duele hermanos porque la palabra de Dios no está morando abundantemente porque somos escasos porque antes cuando estábamos en el mundo éramos muy amplios y decíamos siéntese acá conmigo tranquilo no tiene plata no hay problema siéntese no hay problema éramos amplios en el mundo para el pecado éramos amplios para el pecado no teníamos no teníamos ningún límite para el pecado no nos colocábamos no nos colocábamos una medida no lo hacíamos desproporcionadamente desmedidamente pero en las cosas de Dios porque tenemos tampoco la palabra de Dios porque la palabra de Dios no abunda porque nos da pereza leer la palabra de Dios si todos los días que leemos la palabra de Dios es Dios hablando a nuestra vida es Dios hablando a nuestro corazón cada que leemos la palabra de Dios examinándonos por medio de su palabra cada que leemos la palabra de Dios Dios nos levanta Dios nos sustenta entonces porque la palabra de Dios está tan escasa en muchos en muchos lugares en muchos lugares hermanos tristemente tristemente tienen una Biblia abierta pero no la utilizan en unos lugares tristemente nunca se reúnen como familia vamos a escudriñar la palabra vamos a orar vamos a compartir este versículo este capítulo no hermanos ¿por qué? porque nos estamos orando la palabra de Dios abundantemente dice también que nos enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría en toda sabiduría hermanos y es que para enseñar y para exhortar tenemos que hacerlo con sabiduría tenemos que hacerlo con entendimiento tenemos que hacerlo con prudencia tenemos que hacerlo con amor muchas veces no sabemos enseñar no sabemos exhortar muchas veces no sabemos de pronto amonestar y Dios dice que no que lo hagamos con toda sabiduría que lo hagamos con toda sabiduría pero no con la sabiduría mía con la sabiduría que proviene de Dios con esa sabiduría que es pacífica benigna llena de misericordia esa es la sabiduría que quiere Dios que apliquemos esa es la sabiduría dice que el principio de la sabiduría es el temor es el principio si tú temes a Dios estás empezando estás empezando a tener la sabiduría de Dios si eres un hombre temeroso de Dios temeroso de su palabra estás empezando a tener la sabiduría de Dios en tu vida estás empezando a dejar que Dios guíe tu vida que gobierne tu casa que gobierne tu corazón que gobierne tus hijos que gobierne tu negocio que te gobierne el trabajo que donde tú estés sea la sabiduría de Dios que sea la sabiduría de Dios operando hermanos dice en el 17 y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor dando gracias a Dios Padre por medio de él todo lo que hagamos hermanos todo lo que hagamos hermanos todo de palabra de hecho hermanos todo tiene que ser en el nombre del Señor tenemos que entender que no somos nosotros no es nuestra sabiduría no es nuestra habilidad no es nuestro conocimiento no es nuestro conocimiento es Dios hermanos es Dios por medio de su Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros es Dios por medio de su Espíritu Santo actuando en cada corazón actuando en cada vida hermanos todo lo que hagamos hermano de palabra o de hecho todo lo que digamos y lo que hagamos tiene que ser para la gloria del Señor tenemos que darle gracias a Dios Padre por medio de él dice que que todo lo que hagamos sea como para el Señor y no para los hombres y es que muchas veces queremos agradar a los hombres queremos hacer cosas para ser visto por los hombres queremos hacer cosas para que los hombres nos alaben nos exalten nos aplaudan nos aprueben pero Pablo decía que si él quisiera agradar a los hombres entonces no sería siervo de Dios entonces nosotros a quien queremos agradar hermanos queremos agradar a Dios que es el que nos dio la vida queremos agradar a Dios que es el que nos dio todos los beneficios todas las bendiciones todos sus favores queremos agradar al hombre que tantas veces miente engaña roba a quien queremos agradar hermano estamos viviendo una verdadera vida en Cristo una vida nueva en Cristo es importante que a la luz de la palabra hermanos que este pasaje lo lo podamos masticar que lo que lo podamos digerir que lo podamos versículo por versículo poderlo desmenuzar poder hermanos esa palabra escudriñarla hermano para que nos confrontemos a la luz de Dios a la luz de la palabra a ver si todavía estamos llevando esa vida antigua o ya nacimos a una nueva vida si verdaderamente ahora vive Cristo en mí o lo que vive en mí todavía es el antiguo hombre mire que lo que nos hace ser nuevos en Cristo nuevas criaturas es renacer en el Espíritu cuando Nicodemo tiene ese encuentro con el Señor el Señor le dice es necesario que nazcas de nuevo Nicodemo le dijo es imposible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre Jesús le dijo no tienes que nacer del Espíritu tienes que nacer del Espíritu porque Nicodemo era un hombre con mucho conocimiento era un hombre muy conocido era un hombre que era principal pero mire que no sabía qué tenía que hacer no sabía qué hacer para alcanzar el reino de los cielos y Jesucristo le dijo es necesario que nazcas de nuevo es necesario que nazcamos de nuevo es necesario que nazcamos de nuevo pero en espíritu y en fuego es necesario hermanos es necesario que dejemos atrás esa vida de engaño de pecado es necesario es necesario que ahora habite Dios en nosotros que verdaderamente sea Él el que viva que nosotros mengüemos como dijo Juan el Bautista es necesario que yo mengüe pero que Él crezca es necesario hermanos es necesario dejar toda esa vida pasada no podemos seguir arrastrando cadenas de nuestra vida antigua no podemos no podemos seguir con ese peso porque mire que Dios se ofreció Cristo se ofreció y dijo traigan sobre mí sus cargas traigan sobre mí sus cargas pero no las cargas de pecado no las cargas que tenemos ahora como sus hijos las cargas que tenemos ahora como reinidos las cargas que tenemos ahora como pueblo suyo hermano porque tenemos cargas tenemos cargas hermano tenemos tenemos todavía obligaciones tenemos cosas que cumplir pero Jesús dijo vengan a mí todos los que están trabajados cargados y yo sabré descansar él mismo se puso en propiciación por nosotros por nuestras cargas por nuestras angustias por nuestros pecados él se puso en propiciación hermano quien más hace eso solo Cristo hermano solo Dios lo hace padre te doy gracias por tu palabra padre te doy gracias porque has hablado a nuestros corazones has hablado a nuestras vidas te pido perdón señor si he dicho algo señor que no era tuyo que no era que no era que no era que tú mandaste señor sino que lo hablé en mi carne te pido perdón señor pero te doy gracias padre porque sé que por medio de tu palabra nos libertas por medio de tu palabra nos sanas nos restauras por medio de tu palabra señor confrontas nuestra vida confrontas nuestra condición señor gracias padre santo porque sabemos que los que hemos nacido de nuevo señor tenemos que ser nuevas criaturas señor nuevas criaturas el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron pasaron todas son hechas nuevas todas tienen que ser hechas nuevas no podemos tener nada del viejo hombre nada del viejo hombre por mínimo por sutil que parezca lo rechazamos ahora lo rechazamos ahora rechazamos todo lo del viejo hombre rechazamos todo lo de nuestra antigua vida señor en esta noche señor te entregamos nuestra vida te entregamos el gobierno completo total el 100% señor de nuestra vida eres tú padre porque no puedo solamente colocarte el 90 el 95% no eres tú soberano señor eres tú soberano padre santo tú tienes completa soberanía sobre nuestras vidas señor tú tienes completa soberanía señor tú eres el que nos el que todos los días nos conforta nuestras formas señor tú eres el que has hecho que ese viejo hombre quede atrás ese viejo hombre que estaba viciado ese viejo hombre que estaba en pecados en deleites ese viejo hombre que no se sometía a tu voluntad ese viejo hombre que colocaba argumentos excusas ese viejo hombre tiene que ser crucificado ese viejo hombre que no se sometía a tu palabra a tu voluntad está crucificado en esta noche delante de ti ese hombre que se resistía al gobierno a la soberanía tuya señor o en el nombre de Jesús lo quebrantamos derribamos todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo derribamos todo argumento todo argumento que el diablo puso en nuestras vidas en nuestra mente todo argumento que el diablo colocó en nuestro corazón en esta noche lo derribamos y lo quebrantamos por el poder de tu palabra por el poder de tu santo espíritu señor tú estás transformando vidas estás cambiando el entendimiento de mis hermanos mi entendimiento lo estás cambiando lo estás transformando me estás haciendo ver que estaba errado que estaba mal que estaba apartado de ti me estás haciendo ver señor que ese viejo hombre no te agradaba que ese viejo hombre estaba destituido de tu gloria pero que ahora a ti te ha placido señor darnos tu reino señor es la voluntad del padre darnos su reino dice la palabra de Dios yo sé que esa es tu voluntad señor yo sé que esa es tu voluntad padre santo para cada uno de nosotros esa es tu voluntad señor que todos padres santos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad lleguemos al conocimiento pleno de nuestro señor jesucristo que es la verdad la vida que es el camino que es el único camino al padre nadie va al padre si no es por el hijo nadie va al padre si no es por el hijo hoy en esta noche queremos señor queremos señor que seas tú padre santo obrando en nuestro corazón operando en nuestra vida limpiándonos señor de todo pecado de todo lo que haya quedado señor de toda contaminación que haya quedado del viejo hombre si de pronto hay todavía manchas arrugas del viejo hombre padre en esta noche en esta noche en esta noche en esta noche las exponemos para que seas tú llevándote la padre para que seas tú padre santo santificándonos señor santificanos para ti señor santificanos para tu reino para tu gloria señor santificanos padre el que es santo santificas santifíquese más demanda tu palabra que es santo santifíquese más no nos podemos conformar a este mundo tenemos que todos los días renovarnos por medio de nuestro entendimiento para que podamos ver cuál es la voluntad del padre que es agradable buena que es perfecta señor tu voluntad es buena es agradable es perfecta la mía no señor la mía me lleva a caminos de perdición mi voluntad me lleva a caminos de engaño de maldad pero la tuya es buena agradable y perfecta señor padre te adoramos en esta noche padre te glorificamos padre te exaltamos padre te bendecimos en esta noche padre en el nombre de tu hijo amado Jesucristo te damos la gloria la honra y te bendecimos amén y amén Dios los bendiga mis hermanos y que pasen una noche en la bendición y guardados por Dios y que pasen una noche gracias Dios mío Dios mío a través de tus siervos Dios mío que se disponen Dios mío gracias padre amado porque ha sido bueno